Estoy contento porque me tocó la A de Andrea Alboca y pudimos expresar todo nuestro arte en breves minutos nada más Esto marca un poco lo que es esta obra sobre el escenario Arte, libertad, vuelo, risa, reflexión No se la pierda Qué placer pintar la R de Ricardo Me tocó la R de Ricardo Así que el verde, que puede ser Esperanza Bueno, un beso grande Y este cuadro puede ser tuyo Este es el momento en el cual Si Picasso resucita a Picasso, le da un bobazo Traducido por Marie Arias